Piripiri, piripipi, piripi Una ventana que había tardado A tu ventana que en frente está Hizo que un día, mi amor, te conociera Hace un tiempo dijiste así Eso es cierto, pero es por ti Adivinamos los dos nuestra emoción Piripiri, piripipi, piripi Piripiri, piripipi, piripi Una ventana que había tardado A tu ventana que en frente está Hizo que un día, mi amor, te conociera Tú te asomabas y yo también No imaginaba que estabas bien Luego al verte mayor Fue la impresión Fue tu, pero tan lento Lo que me llamó Hoy, mi vida, fue Una ventana que había tardado A tu ventana que en frente está Hizo que un día, mi amor, te conociera Hace un tiempo dijiste así Eso es cierto, pero es por ti Adivinamos los dos nuestra emoción Piripiri, piripipi, piripi Piripiri, piripipipi Piripiri, piripipi Piripiri, piripipi Una ventana que había tardado Una ventana que había tardado Una ventana que había tardado Una ventana, piripipi Una ventana que había tardado Una ventana que había tardado Gracias.